Siempre, cada vez que abren su bocaza, cada vez que dicen, el Francisco este, el Papa actual, bueno, una vez más, cada vez más, la verdad es para insultar, calumniar, injuriar. Hablo del Vaticano y los Papas. Dijo en una conferencia, todo un cresco, acerca del Creador y la Creación. Dijo en todo el Creador y la Creación, que Dios no creó nada, que Dios no creó el universo, ni a la humanidad, ni a los animales. Dice que Dios no tenía una varita mágica, aquí la haciendo cositas, una varita mágica. Hagamos animales, hagamos hombres, hagamos monos, hagamos patos, hagamos la cabeza, hagamos lo que explicó. Bueno, eso del que Dios creó en el universo, eso no. Una escuridora, hagamos la cabeza, al Creador, a la humanidad, el negocio y la estafa de la religión, la religión organizada. Los mismos que mataron a Jesucristo, cuando Jesucristo asquearon esta gente, los echaban a la vida. Casi todos los días, del templo, cueva de ladrones, hijos de Satanás, les llaman a Jesucristo, a los hombres de la religión, los escriban a la religión. Un buen carajo de Dios, y a uno de ellos, que son pocos padres, un buen carajo de Dios, y a uno de ellos, que son pocos padres.